¿Por qué saliste chiquita ya por qué? Ahí, otra vaquita Ok, ahí Ahí, el dinosaurio ¡Yii! El dinosaurio Está asustando Vamos a ver Sacale el otro muñeco Santi Vean, vean, vean Que chévere Santi, mira Para ti, mi amor Santi Soy todo tuyo Adiós Te está asustando Uy, qué miedo Santi Hola Ay Ay A ver si vamos a ver, me asuste a ver Me asuste a ver No Hagan Vino Que lo ponen por ahí A la mano Me parecen niños que no suelan a Así Bueno, la gracia es que no está aquí Vale, paralo, alguien que lo va a parar Pero no le pudo parar, paralo ¿Qué lo puso? y de la cabeza rindo cansada Dante mira amor Dante mira como se acomoda se ve que si fuera